Los restos óseos encontrados en un basurero del Estado mexicano de Guerrero corresponden a uno de los 43 estudiantes desaparecidos el pasado 26 de septiembre. Un equipo argentino de forenses ha confirmado que son de Alexander Mora, de 19 años. La noticia se conocía a la misma hora que en Ciudad de México una nueva y multitudinaria marcha exigía que aparezcan los jóvenes. En medio de una profunda tristeza se leía ante los manifestantes un mensaje que los compañeros de Alexander habían colgado en Internet poniendo voz al fallecido. Me siento orgulloso de ustedes que han levantado mi voz, el coraje y mi espíritu libertario. Los familiares anunciaban además que su lucha continúa. Alexander Mora Venancio, te decimos que tu bandera nosotros la tomamos. No vamos a claudicar, no nos van a callar, no nos van a comprar. Hace un mes tres de los casi 80 detenidos por el secuestro de los estudiantes confesaron que habían sido asesinados y quemados en un vertedero de la localidad de Cocula, en Guerrero. Los familiares entonces exigieron pruebas periciales independientes y que la búsqueda continuara.